Cuando manejo quisiera vivir, hay nada más, por si doy bella. No, 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 no. Por si doy bella vivir. Yo sé que los detrás hay nada más, tanto abrido, oído, oído de mar. Un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el niño de mar. Y la vive, ay, desde el mundo, que tristeza va a llegar, y la vive, a mi manera, pero, yo quiero ser, hay nada más, que llegaré, y de encontrar, un nuevo amor, tanto mejor, y quiero mirar, tanto de voz, y quiero vivir, hay nada más, que llegaré, y de encontrar, un nuevo amor, tanto abrido, oído, 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 oído. Un nuevo amor, tanto abrido, oído, 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 oído. Un nuevo amor, tanto abrido, oído, 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 oído. Un nuevo amor, tanto abrido, oído, 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 oído. Un nuevo amor, tanto abrido, oído, 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 oído